Hay música en la playa, siempre la trae el verano Tomados de la mano, la iremos a escuchar Sentados en la arena, mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas, que te podría decir Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay novios en la playa, sentados en la arena Tomados de la mano, vienen a hablar de amor Las luces de los barcos, me parecen estrellas Y hay tantas cosas bellas, que te podría decir Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay música en la playa Siempre la trae el verano, siempre la trae el verano Tomados de la mano, la iremos a escuchar Sentados en la arena, mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas, que te podría decir Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré, te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré te quiero, te quiero, te quiero